Iván Cepea le respondió al fiscal Francisco Barbosa y lo acusó de querer mantener la guerra. Demuestra su desprecio por la vida. La respuesta del senador llega luego de que el fiscal general hiciera una propuesta que generó polémica, de llamar a un plebiscito para decidir si se continúa el proceso de paz con la guerrilla del ELN. Por medio de su cuenta de X, el senador Iván Cepea se sumó a la lista de políticos afines al gobierno nacional que reaccionaron ante la propuesta del fiscal general de la nación Francisco Barbosa de hacer un plebiscito para que los colombianos voten por si quieren que continúen las negociaciones con la guerrilla del ELN. Esto luego del mediático secuestro que realizaron al padre el jugador de la selección Colombia, Luis Díaz. El proceso de paz que el gobierno nacional adelanta con la guerrilla del ELN vive uno de sus momentos más tensos, pues desde que confirmaron que ellos habían sido los que habían secuestrado al papá de Luis Díaz, muchas personas pusieron la lupa sobre éste. Entre éstas, el fiscal general Francisco Barbosa, quien durante la cumbre de gobernadores realizada en Santa Marta dijo lo siguiente, deberíamos más bien hacer un plebiscito donde los colombianos respondan si quieren procesos de paz con el ELN y todo tipo de grupos delincuenciales. Sobre esta propuesta, el fiscal del senador Iván Cepeda le contestó reprochando la propuesta que había realizado el fiscal general y dijo que de todas las infamias que suceden en el país a menudo a su criterio, una de las peores es intentar que se frustre un proceso de paz. Y para él es aún peor si lo hace un servidor público de alto nivel. De todas las infamias que se producen a diario en nuestro país, una de las peores es intentar que se frustre un proceso de paz, un hecho aún más execrable si lo realiza un servidor público de alto nivel, expresó el senador Iván Cepeda. Luego, en la segunda parte de su publicación, Iván Cepeda se dirige directamente al fiscal general Francisco Barbosa y le dice que querer que continúe la guerra luego de 60 años que se viene presentando de manera continua entre el Estado colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional demuestra, según el criterio del senador, un desprecio por la vida, argumentando las vidas que se han perdido a causa del conflicto armado del país. Además, calificó al funcionario como promotor de la guerra, fiscal Francisco Barbosa. Querer que luego de 60 años continúe la guerra entre el Estado colombiano y el N.N. demuestra su desprecio por la vida, por las millones de vidas que ha dejado el conflicto armado y por la posibilidad de construir la reconciliación entre los colombianos. Es un crimen contra la paz y usted es un promotor de la guerra, aseveró el senador. En cuanto a la propuesta del fiscal Barbosa que ha generado revuelo en las últimas horas entre algunos sectores políticos del país, recientemente en una entrevista de Blue Radio, explicó al respecto por qué dio a conocer esa idea, y además, expresó su desacuerdo con la iniciativa del Gobierno Nacional de la Paz Total y dijo que, los criminales emplean conceptos filosóficos de paz sin sustento real. En cuanto al plebiscito, le dijo a Blue Radio que, aquí se habla de lo popular, todo el día se habla de lo popular. Entonces, como existe una figura que es popular, que se llama al plebiscito, que es un mecanismo de participación ciudadana, pues que sea la gente la que determine si está o no está conforme con eso que está ocurriendo en el Estado. Como estamos en democracia y la democracia, además, es la que determina si existirán pronunciamientos en uno o en otro sentido. Sobre la paz total, más congresistas han dado su opinión al respecto. Un ejemplo de eso es la senadora del Centro Democrático, Paola Alguín, la cual dijo, la denominada paz total, es más, una rendición del Estado y un co-gobierno con las estructuras terroristas. El tal cese bilateral es una urna, un mecanismo para paralizar a la fuerza pública, mientras los criminales se fortalecen y se toman el territorio.